Música Bueno chicos vamos a empezar esta nueva clase de virtual educación física y el tema que vamos a desarrollar es el mismo de la semana pasada pero con otras actividades hay que reforzar bien este tema ya en las cuales vienen a ser ejercicios que nos permite reconocer y comprender nuestro cuerpo ¿Está bien? Sesión número 2 Bien el primer paso que vamos a realizar es el calentamiento en la primera acción vamos a girar la cabeza por un lado y luego por el otro y esto van a ser unas 4 repeticiones en la segunda acción vamos a hacer movimientos con el hombro y van a ser unas 8 repeticiones en la acción número 3 vamos a tener los brazos abajo unas 7 repeticiones en la acción número 4 vamos a tener el brazo derecho puntado al pie izquierdo y el brazo izquierdo al pie derecho y van a ser unas 6 repeticiones en la acción número 5 vamos a realizar sentadillas y van a ser por 7 repeticiones en la acción número 5 vamos a realizar sentadillas y van a ser por 7 repeticiones en la sexta acción número 6 vamos a realizar movimientos de brazo por separados juntos en la sexta acción vamos a realizar movimientos de brazo por separados juntos y en la última acción de calentamiento vamos a hacer un trote ligero por 30 segundos después de haber terminado este primer paso vamos a repetirlo una vez más descansando un minuto ahora vamos a saltar con ambos pies abriendo y cerrando las piernas en coordinación con los brazos puedes hacer 5 puedes hacer 6 descansas unos 10 segundos y continúas con el trabajo todo esto va a durar entre 10 a 15 minutos después viene el ejercicio número 2 en el ejercicio número 2 vas a tener que saltar con las pies juntos sobre algún cono o otro objeto similar esto lo puedes hacer entre 5 y 10 minutos tú pones el ritmo y también la fuerza en este ejercicio bueno chicos gracias por su atención y espero los videos o las fotos que me puedas mandar que es evidencia de tu trabajo hasta pronto chicos nos vemos